Para terminar la semana vamos a ver este último video, tenemos abierto nuestro correo como siempre, la página web, ingresamos al curso, agrandamos la pestaña, iniciar sesión, ingresar con Google y nos vamos a fundamentos de HTML, habíamos visto en esta semana como ingresar un enlace, como ingresar una imagen y ahora lo que vamos a hacer es aprender a combinar imágenes y links en esta sección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aumentar una imagen en el documento y luego la vamos a grabar. ¿Qué imagen vamos a aumentar? Voy a irme nuevamente a Google, para repasar nuevamente selecciono imágenes para buscar solamente imágenes y quiero buscar el logo de Gutenberg Schull. Mando a buscar y tenemos aquí el logo de Gutenberg Schull. Botón derecho y copiamos la ruta de la imagen. Volvemos a nuestro código, ingresamos imagen, la fuente, copiamos la ruta, siempre que copio se me mueve el mouse, tengo que fijarme copiar entre los, pegar entre los, los símbolos de comillas y luego cerramos. Tenemos aquí la imagen, si quiero modificar el ancho o el alto, yo podría ponerle el ancho, por ejemplo, en 450. Veámosle, creo que se nos fue, siempre es preferible trabajar con comillas. Está muy ancho, entonces le voy a cambiar, en vez de 450 a 150. Está muy pequeño, 250. De esta manera voy verificando que mi imagen quede de acuerdo a lo que yo desee. grabamos la imagen. Continuamos con la siguiente lección. Nosotros teníamos ya una imagen, ahora lo que nos pide es que ingresemos la imagen de esta, esta imagen que nos está indicando en este URL. Le doy clic, le pongo abrir en una nueva pestaña o clic derecho, copiar ruta de enlace como lo habíamos hecho. Tenemos imagen, hay gente que prefiere cerrar la imagen con el símbolo de visión al final, no es obligatorio realmente. Copiamos la fuente, le ponemos pegar y nos pide también que esta imagen tenga un ancho igual a 400 píxeles, y un alto igual a 200 píxeles. Parece que no está correctamente la imagen porque no me aparece, voy a darle clic en el código para ver si me aparece. Como vemos esta imagen ya no existe un problema y por eso es que tampoco me aparece en mi código. Borremos esta parte para ver si encontramos no, definitivamente la página web a donde nos estaba direccionando la imagen no existe, por eso es que no nos aparece ninguna imagen. Voy nuevamente a tomar otra imagen del logo voy a copiar la ruta de la imagen y voy a eliminar esta ventana y voy a colocar mi imagen aquí un tamaño de 400 y 200 lo distorsionó muchas veces es preferible solo poner uno de los tamaños para que no distorsione la imagen lo vamos a hacer más pequeña, lo vamos a poner en 200 y vemos el logo de nuestro colegio confirmamos nos vamos a la siguiente parte de la lección y ahora simplemente lo que necesitamos es cuando tenemos una imagen en este caso vemos en el código que esa imagen no está funcionando bien pero cuando tenemos una imagen le podemos poner un tag de hyperlink y de esa manera que la imagen nos lleve a la página web aquí nos piden que ingresemos una imagen que nos lleve a la CNN nosotros como esta imagen no está funcionando vamos a coger vamos a copiar aquí el código que ya teníamos de la imagen del del colegio del logo del colegio le vamos a cambiar el tamaño le vamos a poner de 182 de alto y de 219 de ancho podríamos jugar aquí en otra sección les indicaré ya como ver los tamaños reales y colocar tamaños reales a nuestra imagen en este caso esto no nos interesa como vemos el código es bastante largo de la imagen y vamos a poner un tag de hiperlink como se ponía el tag de hiperlink una referencia y vamos a poner la referencia a la página web del colegio nos vamos a gcp.edu.es es la gs esta página como está directa copiamos el código copiamos el link va a ser mucho menor le pegamos cerramos el tag y tenemos que cerrar el tag al final de la imagen este es un buen ejemplo por el código de la imagen tan grande este momento yo puedo ya vemos que el momento que paso el mouse sobre la imagen me aparece para darle el enlace puedo también si quiero como atributo ponerle un título colegio Gutenberg entonces de esta manera paso y me aparece el título ahí está el título y yo sé que el rato que le de clic me va a llevar al colegio Gutenberg Schull con esto grabamos nuestro código y hemos finalizado esta sección les recomiendo yo esta vez no voy a hacer con ustedes el resumen hay algunas cosas que les pide realizar aquí básicamente escribir un documento HTML que luego copiar este documento como lo hicimos antes colocar en el documento una cabecera un cuerpo que incluya párrafos textos imágenes y links de hecho nuestra próxima semana va a vamos a continuar con un proyecto ya de HTML entonces nos vamos a centrar en revisar las cosas que hasta aquí hemos aprendido los que deseen pueden hacer este código y si desean me pueden enviar el código HTML de fin de esta semana a mi cuenta de correo electrónico para subirles en la página web del club espero que se diviertan igual que yo me divierto y que aprovechemos este tiempo para ir compartiendo conocimientos una buena semana que me me